Hey que tal chicas y chicos, bienvenidos a otro nuevo video acá en Glowell Me presento, mi nombre es Andrés, para los que no me conocen, para los nuevos que van llegando al canal Y el día de hoy, como dice el título del video, vamos a estar analizando la Smart Bulk Una creatina de Smart Nutrition, vamos a ver que tal es esta creatina, vamos a analizarla Y luego vamos a probarla, entonces, sin darle más vueltas, empecemos Música Listo chicos, y antes de empezar, como es habitual, vamos a hablar rápidamente del laboratorio Donde queda ubicada la planta, y pues su nombre comercial Entonces, laboratorio Nutrition SAS, nombre comercial, Smart Nutrition Donde queda ubicada la planta, queda ubicada en Cali, Colombia, igualmente, y les dejo la dirección Como viene la presentación de la Smart Bulk Viene en presentación de 480 gramos, únicamente en sabor mango biche Y bueno, ya para el tema de los precios, recuerden que todos los productos, todos los precios de los que hablamos acá en el canal Los encuentran en global.com.co, todos los productos que necesiten Entonces, para que vayan y nos visiten El precio que está la Smart Bulk actualmente, en noviembre de 2022, es de 95.000 pesos Nos ofrece 32 servicios y el precio por servicio saldría a 2.969 pesos, aproximadamente 3.000 pesos Bueno, hablaremos de los ingredientes que trae esta Smart Bulk Podemos tomarlas de dos formas Podemos tomar, ya sea solamente un scoop O podemos tomar dos scoops ¿Cómo debería ser la forma ideal? Bueno, depende de tus requerimientos y de cuánta creatina quieras consumir Por ejemplo, si solamente deseas consumir un scoop Estarías consumiendo realmente solamente 2 gramos de creatina HCL 1 gramo de betalanina, 500 miligramos de lisina 500 miligramos de creatina monohidratada 500 miligramos de glutamina 500 miligramos de citrulina Y 25 miligramos de astrayin Ahora, si tomas dos scoops Pues obviamente vas a doblar la cantidad de creatina y el resto de componentes Si tomas solamente un scoop de la Smart Bulk Te alcanzaría el producto para 64 servicios Si tomas los dos, te alcanzaría para los 32 servicios ¿Cuál sería la forma en que yo recomendaría tomar la Smart Bulk? Bueno, para entrar en una dosis ergogénica Que pueda servirte para mejorar tu fuerza, rendimiento, explosividad Y también aprovechar los otros compuestos que tiene este producto Para servir como pre-entreno Pues te recomendaría consumir los dos scoops Antes o durante el entrenamiento Para aprovechar, como ya dije antes Los compuestos que tiene Para mejorar el rendimiento deportivo durante el ejercicio Bueno, hace poco salió la nueva presentación de la Smart Bulk Va a dejar de llamarse Smart Bulk Ahora va a ser Smart Attack ¿Qué cambia de estos dos productos? Ya veremos Bueno, acá tenemos el listado de ingredientes de la Smart Bulk y de la Smart Attack Y como podemos ver La mayoría de cosas aún se mantienen Sin embargo, hay algunas cositas que cambian Por ejemplo, mantienen la creatina HCL Obviamente Mantienen la betalanina, la citrulina, la glutamina El edulcorante que manejan Y el astralin Ahora, las cosas que cambian Fueron que ya no manejan el ácido cítrico Lo quitaron de la fórmula También quitaron la lisina Quitaron la creatina monohidratada Quitaron la isomaltulosa Que es un carbohidrato de rápida absorción Y quitaron el bicarbonato de sodio Ahora, ¿qué es lo que tiene la nueva? La nueva no trae isomaltulosa Sino que la cambiaron por maltodextrina Y quitaron la lisina Para agregar ahora los tres aminoácidos de cadena ramificada Entonces, esos serían los únicos cambios que habrían entre las dos presentaciones Y obviamente, pues, ya la nueva no tendría la creatina monohidratada Solamente sería creatina HCL y ya Bueno, hablemos acerca de las cantidades nuevas O las que cambiaron para la nueva presentación Ya vimos las cantidades de la Smart Bulg Y ahora, de la Smart Attack Lo único diferente que habría Sería el gramo de creatina monohidratada Que tenía la Smart Bulg Como la nueva presentación ya no trae Ahora, ese gramo va a ser de aminoácidos de cadena ramificada Además, la Smart Bulg traía un gramo de lisina La Smart Attack no trae ese gramo de lisina Sería el único cambio en cantidades De resto, se mantiene la creatina HCL La Betalanina, la Citrulina, la Glutamina En la información nutricional no dice la cantidad del Astralin Sin embargo, se tendría en cuenta Ya que en la página oficial Ellos mantienen en la descripción del producto Que trae igualmente Astralin Y eso sería, eso sería chicos La diferencia que habría entre las dos presentaciones A mí me estaría llegando la nueva presentación Espero que la próxima semana Para que la puedan encontrar igualmente en global.com.co Entonces nada chicos, ya vimos el análisis de esta creatina Vamos ahora a probarla Vamos a ver qué tal es la disolución que tiene en agua Y a ver qué tal nos sale Bueno chicos, acá la tenemos, la Smart Bulg Yo ya la abrí ayer La probé sinceramente porque un amigo, un cliente, un suscriptor del canal Hace poco me compró la Smart Bulg Pero empezó a sentir algunos efectos secundarios Que pues no eran normales Y me dijo, me escribió Oye Andrés, mira, empecé a sentir mareo Empecé a sentirme como si el producto pues me estuviera haciendo daño Y no se sentía realmente bien Entonces yo le dije Bueno Eduardo, él se llama Eduardo Entonces yo le dije a él Bueno, mira, realmente es muy extraño que el producto te dé estos síntomas Entonces déjame, yo la pruebo A ver qué tal me va Y te comento Ya la estaba probando durante dos días El día de ayer y bueno, antier La tomé, tomé cuatro scoops Como para hacer una pequeña fase de carga Y pues ver realmente Si el producto me iba a dar algún síntoma como mareo O me iba a sentar mal O algo así por el estilo Sin embargo No me causó ningún efecto Es más, el entrenamiento estuvo muy bien Sentí algo del efecto de la betalanina Y igualmente de la citrulina Entonces pues nada chicos Ya está abierta Ya les muestro Cómo vendría el scoop de este producto Bueno, este sería el scoop La cucharita es un poco más larga Pero pues mi amigo me dijo que la tuvo que cortar Ya que le quedaba un poco complicado para introducirla en el envase Y nada, esta sería Ya les muestro la textura que tiene el polvo Esta sería la textura que tiene el polvo Es un poco fino Realmente es fino el polvo Y bueno, vamos a ver la disolución que tiene en agua A ver qué tal es Chicos, acá ya gire la cámara Entonces vamos a ver qué tal Es la disolución que tiene en agua Vamos a mezclar dos scoops Vamos a dejarlo caer Uno Y dos Yo lo estaba probando estos días como ya les dije Y el sabor es realmente delicioso Pues a mí me encantan las cosas así Y cuando mezclé esos cuatro scoops Increíble Me gustó realmente el sabor ácido Entonces Ya se imaginan Voy a disfrutar esta creatina en ese poquito de agua Entonces ya vimos Ya vimos la disolución Es bastante buena Como una creatina HCL Obviamente no va a formar ningún tipo de grumo No debería formarlo Y bueno, vamos a dejarla ahí un momentico Que asiente Realmente Se ve que Se disolvió Totalmente sola Bueno chicos Ya la dejé reposar aproximadamente más de un minuto Como podemos ver Empezó a aclararse un poco Y se asentó Bastante Bastante producto En la base Esto se debe básicamente A que este producto Tiene creatina en monohidrato Además de que tiene otros compuestos Como betalanina Y glicina Citrulina Entonces pues obviamente Van a asentar los otros productos La voy a revolver Y me la voy a tomar A ver que tal el sabor Listo chicos Ya la dejamos reposar Un buen rato Y bueno Aquí para que vuelvan a ver Todo lo que se asentó En la parte de abajo Es gran cantidad de producto Entonces pues nada Ya solamente la voy a revolver Quería que vieran Solamente la cantidad Que se asienta Pero pues normalmente Hay que revolverla bien Y así De esa forma Tomarla Puta que rico eh No queda nada Que les puedo decir Del sabor Muy rica Como ya les dije Me gustan Bastante las cosas ácidas Y este sabor a mango biche Es delicioso Es delicioso Con una Con una scoop Tiende a saber Un poquito dulce Pero con dos Y una cantidad De agua pues Como ya vieron De menos de 500 mililitros Queda brutal Queda ácida Queda realmente rica Entonces nada chicos Eso fue el video de hoy Espero que Les pueda ayudar Con mi asesoría Cualquier duda Que tengan Cualquier pregunta La dejan acá abajito En los comentarios Que yo voy a estar Respondiéndoles Entonces nada chicos Igual recuerden Que si desean adquirir Los productos Ya sea Esta creatina O cualquier otro Pueden ingresar En global.com.co O escribirme Por whatsapp Ya hay dos Teléfonos de whatsapp Disponibles Para que Puedan hacer Sus pedidos Y cualquier pregunta Que tengan Entonces nada chicos Les deseo un feliz día Y nos vemos Que si nos vemos ¿Suscríbete al canal? Seguimos